Buenos días desde la ruta 66, tercera etapa. ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, aquí estamos. ¿Hemos desayunado o no? ¿Cómo nos hemos puesto? Muy bien, nos hemos puesto las botas. Hemos rentabilizado lo que hemos pagado por el hotel, o sea, recomendado si venís a la ruta, ¿vale? Pues este sitio está bajo el link del lugar. Y dime Alfonso, ¿dónde vamos hoy? A la solinera de Gary Turnnell. Sí, un mítico de la ruta que en el 2015 falleció, pero sigue allí su familia llevando la solinera, es un símbolo, museo, ahí, bueno, no sé, vamos a ir y vemos que nos encontramos y os lo enseñamos porque es uno de los puntos que más nos interesa de este viaje. Sí, sí que es. ¡Oh, hemos llegado! ¡Hola! ¡Qué guay! No sé si se puede entrar, sí, ¿no? ¡Hola, qué guapo! O sea, ahora os lo enseñamos, pero es... ¡Wow! ¡George! 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 ¡ pewnabía! ¡George! 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 ¿Te irrónare香 sales sardin warnings! ¡George! 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 Tiendas! Hola, esto es de Coca-Cola también, ¿no? Creo que es un baño. Hace un baño como lo de las pelis. ¡Holo! Tiene matrículas. Debe ser para vender, ¿no? Debe ser para vender en un museo. ¿Really? ¡Yes! ¡Ready! Ok. Good morning, I'm George. Welcome to Parita. We'll start with a small history. In 1926, Fred and Gay Mason started construction on this place. It included the rock garage over here. The rock house on the hill. The white building was a grain and feed store. Of course, we had the gas station. Up until 1955, it was an actual working station. Sadly, in 1955, there was a fire and it took out the original gas station. The old man never reopened the place. And sometime later, he sold the property. Mr. Gary Turner picked it up. After Mr. Gary Turner retired from truck driving, he decided he would revive the 1930s gas station. This is the product of his work you're looking at right now. Thank you very much. It was a pleasure to stay here. Thank you. Thank you for explaining us everything about this magical place, right? Absolutely, it's magic. It's magic. Así que vamos a dejar nuestra huella aquí, ¿no? Mola viajar 2016. Bueno, seguimos. Gran parada. La verdad que súper bien. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacer una pequeña reflexión del lugar. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Espléndido. Sí, mágico. Sí, sí, mágico, realmente. O sea, es parada obligatoria. ¿Sabes qué me dijo el señor? Que la ruta 66 no está nada valorada aquí en Estados Unidos. Que más del 85% de gente es de fuera, no es de Estados Unidos. ¿Son turistas? Sí. Que aquí los jóvenes como que pasan de esto y están más valoradas fuera. Me parecía algo curioso. Bueno, seguimos. Hoy toca un día largo. No sé ni dónde vamos a parar. Bueno, sorpresa. Mira qué mural más chulo. Bueno, esto es una casa mítica de Ávila, pero bueno, creo que podemos seguir, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Esto es lo que hay en Ávila. En la oficina de Berrego. Sí. Oficialmente, Alfonso, estamos en un nuevo estado llamado... Kansas. Vamos. Ya hemos llegado. Y la primera parada... Bueno, este estado es el más corto. No sé si son unos 20 kilómetros o así que pasa la ruta. La primera parada es donde el creador de Cars, de la película de Disney, se inspiró. Ahora lo veis. Se me cayó la GoPro. Se me cayó en la carretera. Y llegamos a la parada más esperada desde Kansas, que se llama Car on the Road. Diréis, ¿pero por qué es tan esperada? Porque aquí, si te gusta Disney, es donde el creador de Cars se inspiró. ¿Por qué? Por estos coches que están aquí puestos. Pues bueno, las cuatro dueñas decidieron un día poner estos coches con ojos. El tío que dibujaba los de Cars pasó por aquí y dijo, oh, qué guay, ¿por qué no hacemos una peli de esto? Y nada, y se hicieron súper conocidas y es una de las paradas más guapas de la ruta. También las cuatro chicas, las cuatro señoras, o no sé, porque ahora está cerrado. Martes y jueves, martes y miércoles cierran. Las cuatro señoras salen en la Cars 2, la película Cars 2. O sea que mira tú como de repente, de la noche a mañana, coges la fama. El sitio está muy bien, puedes comer algo, puedes tomar algo. Y nada, es curioso esto, la verdad es que mola, ¿no? Vamos allá. Seguimos. Acabamos de dejar el estado de Kansas, que son solo 13 millas. ¿Y cuál estamos? En Oklahoma. Estamos en Oklahoma ya. En Oklahoma ya, el cuarto. El cuarto, ¿no? El cuarto. Qué buena pinta tiene, ¿no? Es chula. Una foto y seguimos. Acabamos de salir, estamos en Miami, se llama este pueblo, y hay aquí un sitio de motos. Alfonso es un amante de las motos. Entonces hemos parado para verlo. Voy a cerrar el coche. Bueno, a mí las motos tampoco me vienen mucho, pero la verdad es que es espectacular este sitio. Es gratuito, el museo, lo que sea, hay que dejar una donación. Como en todos los sitios de la ruta, hay que dejar una donación para que se siga manteniendo la ruta y que la gente que tiene este tipo de cosas siga aquí. Podemos hacerlas y disfrutar en cada etapa. No me enrollo. Vemos un poco y seguimos. Ruta 66 en buen estado, como escucháis. Y llegamos a Catosa, al pueblo Catosa, para visitar esta auténtica ballena, que esto antes era un parque como acuático, en los años, sabe Dios. Y bueno, puedes entrar dentro de la ballena y puedes subir por ahí. Antes se podía saltar y bañarte en el lago, pero ahora no se puede. Está prohibido. Vamos para adentro. Ahora hay que subir, ¿no? Alfonso, tranquilo. No sacas la póliza del seguro. Que no me va a pasar nada. Si soy sincero, estoy un poco acojonado de bajar la ballena con la cámara en mano. Oh, unas escaleras. ¿Es bien ahí? Sí. Voy a ir. Bueno, acabamos de salir de la super ballena, que Alfonso, ¿te ha fascinado? Impresionante la ballena. Increíble, increíble. Realmente un monumento. Ha valido la pena venir a la ruta y ir a la ballena. O sea, una cosa, Alfonso se ha quedado diciendo, guau. Guau. Ni la catedral de Burgos. Ni la catedral de Burgos. En fin, ¿dónde vamos ahora? ¿Cuál es nuestra...? Ahora vamos a Arcadia, ¿no? Arcadia, sí. O sea, vamos a pasar por Tulsa, por varios sitios, que os iremos mostrar. Pero el destino final es Arcadia. El destino final es Arcadia. Porque ahí hay un señor mítico de la ruta. Entonces hemos empezado el capítulo de hoy con un señor mítico y vamos a acabar con otro señor mítico. Ahora os hablaremos de él mientras Alfonso hace los kilómetritos... Al volante. Una horita o así de kilómetro. Que vamos en la reserva y aquí no sabes cuándo aparecen las gasolineras. Sí. Esto es muy largo y con rectas y rectas y supongo que llegaremos, pero vamos. Pero llevamos así como media hora esperando a que aparezca una gasolinera. Así que bueno, ahora os contamos. Hemos cogido un seguro extra por si nos quedábamos tirados en la carretera. Lo dudamos, pero lo hemos cogido así que bueno, las malas. A las malas le vamos. Pero bueno, hemos encontrado una gasolinera. Parece que sí, parece que sí. ¡Dios! O sea, no os podéis ni imaginar cómo está la aguja. Está gastando el palito donde se apoya. Que no, que no, que hay que echar gasolina. Calla, calla. Que hay que echar gasolina. Nueva parada que parece ser que no está, Alfonso. Tiene buena pinta esto. Hemos parado aquí en la casa del John Este, un muy mítico de la ruta y visto lo visto tiene pinta de que aquí hay que venir sí o sí. Aquí hay que venir mañana por la mañana. Está cerrado, vamos, que no decimos está cerrado. Entonces vamos a buscar un alojamiento alrededor de esto, de esta ciudad, de este pueblo y mañana por la mañana madrugamos. Perfecto. No tiene mucha pinta de ver aquí un host, un hotel. Ah, pues la ciudad está aquí al lado. Esto no es una cuña publicitaria. Solo digo que en la aplicación de la app de Hotels Combine, si le das a buscar algo cerca de mí, te da la opción de varios sitios que están cerca. Creo que es que no son muy baratos. A ver este. Hay uno por 60 en Best Western. Ay, ¿te ponen la distancia donde estás? A siete. Bueno, que acabamos de llegar al hotel. Ya estamos aquí. Es de lujo hoy, eh. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Sí. Hoy nos hemos dado un capricho. ¿88 pounds? Más o menos. Pounds. ¿Qué pounds? Dólares. Dólares, exacto. Así que, nada, mañana vamos a visitar al tío ese por la mañana. Y, nada, no nos quisimos romper mucho la cabeza y pillamos este sitio, pero no lo podéis conseguir más barato seguramente. Pero está bien. En fin. Gracias por ver este vídeo. Venga. Hasta mañana. Venga, va, eh, que ya está. De grabar.